oración para todos los días te saludamos con filial afecto o glorioso padre san benito obrador de maravillas cooperador de cristo en la obra de la salvación de las almas o patriarca de los monjes mira desde el cielo la viña que plantó tu mano multiplica el número de tus hijos y santificalos protege de un modo especial a cuántos nos ponemos con filial cariño bajo tu amparo y paternal protección ruega por los enfermos por los tentados por los afligidos por los pobres y por nosotros que te somos devotos alcánzanos a todos una muerte tranquila y santa como la tuya aparta de nosotros en aquella hora suprema las acechanzas del enemigo y aliéntanos con tu dulce presencia ahora consíguenos la gracia especial que te pedimos en esta novena día quinto o glorioso san benito que amaste el silencio y no abriste la boca jamás a palabras ligeras e indecorosas a quejas y murmuraciones alcánzanos la gracia de no decir jamás palabras indecorosas y de guardar nuestra lengua de todo pecado san benito ruega por nosotros tres aves marías dios te salve maría llén eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llén eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final para todos los días oración o glorioso san benito que desde el cielo te portas como tiernísimo padre para con tus devotos tu gran poder cerca de dios se reconoce hoy más que nunca gracias a la medalla que viene honrada con tu nombre por la multitud de prodigios y favores que por su medio dios nos ofrece ruega por todos los que recurrimos a ti consíguenos del señor todas las gracias que nos son necesarias durante esta vida y especialmente la gracia por la cual te hacemos esta novena san benito ruega por nosotros una vez padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación líbranos y guárdanos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y